Así es amigos, continuamos aquí en Como Cada Mañana. Fíjense nada más que a continuación vamos a aprender a hacer una decoración centros de mesa con un tema náutico. ¿Por qué? Porque todavía estamos en verano, porque todavía hay muchas fiestas de alberca, de mar, de playa, de sol. Y bueno, esta es una opción muy padre para poder ahorrar un poco de dinero y hágalo, pues, haciéndolo nosotros mismos, ¿verdad? Porque está conmigo Vero, la magnífica Vero Artista y de todo lo demás. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues haciéndolo de Artista, seguramente. Muy bien, ¿cómo estás? Pues aquí ahora con el tema de cómo decorar, por primera, la primera parte. La primera parte. Ajá, de cómo decorar dulceros, cómo empezar los primeros preparativos, ya sea para un baby shower o ya sea para una, más bien cumpleaños o baby shower. Despedida también puede ser. Muy bien. ¿Verdad? Pues todo lo que ven en pantalla es más o menos lo que vamos a empezar. Es para que las hojitas con los diseños de náutico. Ahí estamos viendo. Estos son como unos envases. Dulceros. Estos son los dulceros, así es. Ajá. Y son telas muy bonitas que se están usando. Pistones, así es. Muy bonitos, colores muy agradables, nada pues chilenos. Muy a la moda. Muy a la moda, ¿no? Que son colores muy pasteles, muy clásicos, muy claritos. Y muy estilo vintage, así como náutico. Muy padre, y como es náutico, ¿no? Sí. Entre los colores café, entre los colores azul cielo, muy bonito. Y platícanos entonces cómo vamos a iniciar. Ok, pues por ejemplo, empezamos que acerque los dulceritos, así como ves en pantalla, mira, pues ves este, que está decorado. Es algo como muy normal, muy normalito. Ok, vamos a tenerlo aquí. ¿Ves que es un jarroncito? Ok, es un jarron. Un jarroncito, entonces, pues, ¿cómo decorarlo? Ok, no sé si ya me pusieron la pistolita caliente aquí, no sé si la tenga. Bueno, empezamos, está ya, ok. Bueno, entonces lo que vamos a utilizar, por ejemplo, está muy fácil, mira, ves que, ¿cómo? Ah, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, pues muy fácil. ¿Qué idea puede ser? Ok, le puedes poner hasta un botón, ya sea náutico, con el ancla. Ok. Así. Ya sea. Sí, es como un baby shower. Un baby shower, sí, lo que es la camiseta del bebé, puede ser, ya te digo, el ancla. Ok. Este era el timón, ¿verdad? Ah, no, este es el timón, el timón y este es el ancla. O un sticker, ¿verdad? O un sticker, sí. Ya tenemos aquí unas stickers preciosas. Si gustas, cualquier pegada, ya se puede hacer tan hasta de limo. Yo le quiero poner nada de... Que mi vista sea de limo, sí. Sí. Entonces, escoges con la calcomanía y le ponemos... Ay, yo quiero. Le ponemos este, lo que sea, ¿verdad? Ay, esas calcomanías están padrísimas porque se mueven. Sí, se mueven los ojitos. Ok, vamos a elegir. En tercera dimensión, mira. Ay, sí, voy a elegir esta porque tiene a Dori. Sí, ya lo vieron, ¿verdad? Que es nomás el moño, lo arreglas. Oye, Brito, entonces lo pego aquí en el centro, ¿verdad? Lo pegas, si quieres darle un poquito más de fuerza hasta la goma le puedes poner. Ah, ok. Pero el silicón creo que me quedó lejos. Ok. Sí, ok. Pues ahí quedó todo, la acomodo medio en medio. Ahora, ¿y cómo hacemos el moñito? Bueno, en este jarroncito azul vamos a ponerle de este tipo de cuerdita. Ok. Yo digo que la cuerdita vaquera. Tú lo mides más o menos a tu conveniencia como tú creas que es la medida del jarroncito. Ok, ahí está. Y pues aquí supuestamente ya va el silicón que está de aquel lado. Ok. Les prometo que la próxima ya traemos aquí todo listo, ¿verdad? Porque es la segunda parte. Pero mira, aquí ya va a ir lo que es la cuerda, ¿verdad? Y mira, se ve padrísimo. Ok. Entonces, si le entiendes aquí tantito. Entonces hay que recordar que para decorar nuestro tarrito que estaba así, solito, le podemos poner un sticker, algo muy bonito. Y para que no se vea tan pelón todavía le podemos poner alrededor una cuerdita, así. Ya sea azul, agua. Ya sea azul, agua o así de acuerdo a tus colores. Y cerramos con un moñito como lo tenemos aquí. Así es. Con un moñito y una perlita. Y queda muy bonito. También con un moño puede ser así ya encima del moño. El moño se hace como en otros programas, como les dije más o menos, como hacer el moño. Muy fácil. En este caso vamos a hacer algo sencillo porque como es pequeño el jarroncito, no va a ser un moño grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya se hace el moño pequeño. Se corta. Ok. Y de aquí le pegas, en la orilla le pegas con silicón o con goma, ya sea de esta, de la que tú gustes. Y pues amarramos con el otro tipo de listón, también cuerdita. Muy práctico, por cierto. Y listo. Y listo. Ya quedó ahí preparado. En el caso del barquito, de hecho tú puedes conseguir, lo puedes elaborar si quieres. Si quieres más trabajo, pues puedes elaborarlo y pues pegarle todo lo que es el ancla, el timón, toda la red. Pero en este caso pues tú lo pintas, tú lo puedes conseguir ya en ese color, lo que es el color normal maderita, color claro. Y tú lo vas pintando, lo vas diseñando. Y aquí nos recomiendas tú usarlo como para poner dulces. Para poner dulces. O de adorno. De adornos o centros de mesa, de agradecimiento, etcétera, ¿no? Muy bonitos detalles. Y aquí vemos también que le pegamos un sticker. Así que es lo que es el cangrejito, como en tercera dimensión. Exactamente. Para que se vea más real. Y le pegamos también unas conchitas acá, una estrella de mar. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestra creatividad, vamos haciendo cosas, ¿no? Así es. Este es el moño pequeño y en este es el moño más grande. Ya son estos jarritos que son muy, muy a la moda, muy estilo como a lo que se está usando, el vintage. Y muy fáciles de abrir. Se le pueden agregar lo que tú quieras, ¿eh? Ok. Dulces, ya sea conchitas, pero en este caso pues serían dulces, ¿no? Ok. Mira, muy fácil. Y ya nomás lo decoramos de esta forma. Usando el mismo procedimiento que es la cuerdita o el listón, este café más delgado. Y ya el último, que es el final touch, el último toque sería el listón, este, este listón que es como vintage blush, que es cafecito claro con azul bebé. Con puntitas azules. Después ya de que haces el moño, de que ya le pegas el moño, pues le das un toque que es otro pedacito de cuerda, que es esta parte de aquí, si pueden ver en pantalla, ¿sí? Sí, que es muy fácil, mira, nomás haces el pedacito, es como un listón. Todo, así. Así. Nomás le cortas y es muy, muy, muy fácil, fíjate. Es facilito. Nomás que las tijeras creo que no están tan fáciles, ahora no me traje las más adecuadas. Las buenas. Sí. Ahora mira, así queda y ya le pegas, ¿no? Aquí. Ok. Ok, entonces ya después, ya el último que haces, pues escoges el personaje que tú quieras, ya sea Nemo o una ballenita. Así es, como nuestra fiesta es de Nemo, de Buscando a Nemo, pues le pegamos una dori y así, para que se vea súper cool y súper in, porque, pues, acaba de ser la película de Dori. Entonces, este, quedan muy bonitos porque además este me encantó, porque la ballenita es del mismo color de los puntitos. Sí, es del mismo tema. Entonces se ve muy combinado. Le puedes poner diferentes a colores. Exactamente, y aquí esta parte es para escribir el nombre del cumpleañero o de la ocasión o gracias. O gracias por acompañarme o de hecho lo que contiene, ay, dulces de menta o dulcecitos, etcétera, etcétera. Sí, muy bonito. Y, pues, son tarritos y son diseños que se están usando en cualquier fiesta, en cualquier motivo. Ya le comentamos, este tema es náutico, es para fiestas un poco más de verano, baby showers, cumpleaños, etcétera, pero son cosas muy bonitas, muy agradables a la vista y que tú te puedes llevar como recuerdito. Entonces ya te aventaste dos, el tarrito de los dulces y el recuerdito. Así que, pues, ahí ahorras dinero también. Y, de hecho, también para que ahorres más dinero le puedes poner lo que es este papelito. Ok. Que son como confetis que siempre van que los regalos. De hecho, lo puedes meter aquí adentro, mira, si quieres tú le metes a uno, yo le meto al otro. A ver si se abre. Lo puedes meter lo que sea abajo totalmente. Ok, para rellenarlo y que no le quepan tantas cosas. Y también se ve hasta muy bonito, mira, aquí un poquito, con poquito tienes y luego ya encima van los dulces. Muy bien, pues aquí ya metimos este. Bueno, así nos falló la pistola. Así es, pero pues ya tiene la idea más que nada que eso es lo importante. Porque pegar, todos sabemos pegar, obviamente si son niños no lo deje, no lo deje ahí la pistola suelta. Así es. Pero aquí lo tienen estas dos opciones, comenzamos desde cero, aquí lo tiene. Y muy padre, ¿verdad? Que tenemos el moñito, el cordón, todo. Aquí lo tienen, nada y todo. Antes y después. Antes y después, exactamente. Y también algo que lo comentabas es que lo puedes rellenar de, como es una fiesta náutica, o sea de mar, lo puedes rellenar con arena y luego con chitas y no sé, una paletita o algo muy bonito. Y se ve el tema, se ve muy adecuado y excelentes opciones que nos traes aquí. Sí, esta es la primera parte. Ya la segunda les prometo traerles más cosas. Y ya después, ya el último, como la tercer miércoles, ya todo montado para que más o menos se den una idea cómo queda. Al finalizar, cómo queda la mesa de dulces o cómo quedan, por ejemplo, los recuerditos, ¿verdad? Así es, muy importante porque cada detalle cuenta. Y empezando desde cero, desde donde colocas los dulces, el centro de mesa y todos los detalles, pues los invitados sí se fijan. Nosotros nos fijamos sentados cuando vamos a las fiestas, no se hagan. Y aparte comemos de todo y nos encanta llevarnos, como tú dices, se están usando mucho y son muy prácticos estos tarritos y a todos nos sirven. Entonces, siempre te llevas uno de la fiesta. Así es. Pues nos encantan tus ideas, Verito. Y bueno, ¿nos podrías dejar tus teléfonos para cualquier persona que quise contactarte? Ya saben, mi contacto, pues ahí es donde me tienen siempre en Decoraciones y Creaciones Vero. Y el teléfono aquí en Tijuana es 626-2706. Entonces, cualquier duda y una pregunta, pues me pueden mandar también en Inbox. Y pues ahí estamos para servirles y ayudarles. Y estamos en su evento. Cualquier cosita, ya saben, pues cualquier dudita que tengan. Cualquier duda de decoraciones, de toques, de todo, es comer. Porque uno a veces dice, ¿cómo le hago? No quiero gastar tanto, pero... O quiero gastar mucho. O quiero gastar mucho, de repente. O quiero muchas cosas, pero no quiero gastar tanto. Sí, o de repente te alborotas, compras de todo, pero no sabes ni cómo acomodarlo. No sabes ni cómo acomodarlo. Esa es el punto, fíjate. Compramos mucho y ahora, ¿cómo empiezo? ¿Qué le voy a poner? ¿Qué listón? Pero pues cualquier cosa, ya saben. Así es, así que dejen su fiesta en manos de expertos. Muchas gracias. Así que, no, gracias a ti, Belito, por estar con nosotros. ¿Y qué te parece si ahora nos damos a un corte comercial? Pero regresamos porque esto es como cada mañana y todavía no terminamos.